Unidos en oración para hoy, jueves 3 de marzo del año 2016. Señor, al terminar este día, esta jornada de fe, este tiempo que nos da de peregrinaje en esta tierra, venimos a tu presencia, Señor, dándote gracias y alabándote, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de poder. Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblas, alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la iglesia, recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún nos has completado. Señor, escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Señor, nos encomendamos a ti en este momento en que oramos juntos. Cientos de miles de personas a través de todo el mundo, Señor, nos unimos a una sola voz, con una sola fe, con una sola oración, alabando y bendiciendo tu nombre, a través de nuestra radio, a través de las líneas telefónicas, a través de los medios tecnológicos. Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, y nos sometemos, Señor, en esta tarde y en esta noche a ti, oh Señor del día y que proteges la noche, oh Señor de la salvación, Señor del perdón, Señor de la gracia y la bondad, a ti te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos cubras con tu manto, tu manto de poder y misericordia, y que bendiga, Señor, a los enfermos, especialmente a aquellos, Señor, que están sufriendo el cáncer. Padre, también bendice a los hogares para que tú traigas, Señor, paz, tranquilidad, paciencia, entendimiento y humildad. Bendice a los padres, a los hijos, bendice, Padre, nuestros trabajos, bendice a nuestras comunidades, nuestros países y nuestras iglesias. Bendícenos, Señor, a todos nosotros, porque en ti confiamos, en ti esperamos, y en ti, Señor, está nuestra fuerza y nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy jueves y todos los días de nuestras vidas. Amén. Oro por ti todos los días, desde aquí, de donde quiera que yo esté. Te pido que ores por mí, para que el Señor siempre me siga fortaleciendo en la fe, para que el Señor siempre me sostenga, me cuide, me proteja, me bendiga, con salud a mi cuerpo, a mi espíritu y a mis emociones. Oro por ti y me despido esta noche de jueves, confiando en tus oraciones. Que pase feliz noche. Amén.